Compañeras, nos trasladamos hasta el distrito de San Martín de Porres. Les comento que los viajeros que estaban en los exteriores del terminal Siva, esperando los buses que los lleven a Piura, ahora están en este distrito. Cansados, según los que nos indican, de tantas promesas, y al ver que no había ningún diálogo, decidieron tomar sus cosas y temprano recorrieron la vía expresa Plaza 2 de Mayo y la Panamericana Norte. Estaban dispuestos a llegar a pie hacia la región Piura, pero ya en los alrededores del terminal Fiori, la policía impidió que este grupo continúe avanzando. Les prometieron que más tarde estarían de regreso a su región. Exactamente en este grupo, compañeras, hay 327 personas. El gobierno regional de tanto insistir para que nos dieran las pruebas, entonces justamente el día de hoy nuestro sueño es realidad. Ahora, estamos dirigiéndonos a la vía de la Marina, entonces ahí vamos a pernotar el día de hoy para que la gente esté en ese baño y pueda pasar la noche ahí hasta el día de mañana, que estamos saliendo a las 7 de la mañana, nos van a tomar las pruebas. Según lo que nos han comentado, más tarde saldrán tres buses, a las 8 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Están viendo que ahora mismo han llegado buses de la Marina y van a trasladarlos a un albergue provisional. Hasta el momento todavía no nos informa a qué albergue estarían trasladando a estas personas. La prioridad, por supuesto, son los niños y las mujeres embarazadas. Bien, ahora nos acaban de confirmar que van a ser trasladados al Club de la Marina de Chosica, donde ya han instalado varias carpas y donde, por supuesto, estas personas pasarán la noche. Muy temprano también nos indican que estas 300 personas pasarán por las pruebas rápidas y así nuevamente retornar a su región. Son tres buses que van a salir a las 8 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Con este reporte, Pamela Amabel, regresamos a Estudios.